No me explota de repente, es difícil de borrar, piense y constantemente No te dejo de adorarte, que pareces que conmigo en mi pecho vas a estar En mi pecho vas a estar Aunque ya no estés conmigo, de ella en tu caminar, sigo viendo tu sonrisa No te dejo de pasar, no te sea lo que yo vaya Siempre encuentro tu mirar, siempre encuentro tu mirar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar No te dejo de pasar, no te dejo de pasar Cuando deseas mi mañana, siempre encuentro tu mirada. Bueno.